Chacarera Yo me he vuelto chacarera en la tierra que nací Soy de salta, soy quebracho, soy a lojita a morir Soy alas de guardamontes, soy canto de quitupí Mírame tierra querida, soy un abrojo de ti Me corren bien por las venas, orgullo de ser campeón Llevo el perfume del monte, calorcito de febrero El río me trajo el copla, el viento volveré Soy calla que da sombrita, miñaño criollo de ley Si hoy quiero cantar así y esplayarme de este modo Es porque a pesar de todo yo soy un hombre feliz Cierto que mucho sufrí de mis andanzas vividas Pero hoy no sangre a mi herida, viento y agua me han curtido Por eso y otro motivo quiero cantarle a la vida Decir no vale la pena todo lo que se padece La vida con sus trampieces también tiene cosas buenas Si la muerte me condena y apura mi despedida Quiero cantar mientras viva como gaucho agradecido Porque me sobran motivos para cantarle a la vida Desgraciado del que reniega y se desagna el lamento Si trae la cruz a los tientos en los momentos que llega No piense su suerte negra ni la mente la partida Ni llore cosas perdidas Que el hecho de haber nacido Ya es suficiente motivo para cantarle a la vida Nacer, nacer y poder vivir No es privilegio de todo Si Dios me dio este acomodo Como no es de ser feliz Quiero cantar y reír mientras me bulla la sangre Y que mi canto se alargue en esta tropa sentida Para cantarle a la vida Y agradecerte a mi madre ¡Séu de aquí, señor! ¡Vale! Palas, hierra, soy vaquiano Con mi llego y talazana Y en las noches soy cafrún En guitarra hermano a Tahuatl Llevo el traje de mi abuelo Con mi canto le hago patria Recuerdo ensillar en lunas Y él en su baño una estampa Seguiré por mi camino En la huella que elegí Con las cuchillas del cerro Dejen los restos de mí Y así me voy despidiendo En el viento volveré Solta la que da sombrita Mi ñaño criollo Dejen los restos de mí ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! Fuerte el aplauso para esta nueva sangre Bien salteño, bien folclore Qué lindo es ver en Salta Recién veíamos pasar chicos jóvenes Vestidos con estas pilchas Así que agradezcan a la gente Muchas gracias Muchas gracias por el apoyo Muchísimas gracias por el respeto